Vivimos tiempos difíciles, llenos de grandes y nuevos retos. Seguimos haciendo nuestra misión humanitaria de manera neutral e imparcial. Gracias a nuestros más de 25.000 voluntarios, 31 seccionales, 209 unidades municipales y más de 2.000 colaboradores, hoy somos una Cruz Roja colombiana más fuerte y capacitada. En los últimos seis años hemos vivido varias emergencias y desafíos que nos han dejado momentos difíciles como país. Gracias a nuestra articulación con el Gobierno Nacional, empresas privadas y nuestros equipos de voluntarios y empleados, en la Cruz Roja colombiana logramos una integración programática que nos permitió enfrentar las emergencias más grandes que atravesó el territorio nacional. La avenida torrencial que ocurrió en Mocoa dejó más de 300 fallecidos y un sinnúmero de víctimas, que la Cruz Roja colombiana atendió con un despliegue de brigadas de salud articulada con labores de búsqueda y rescate, así como kits de asistencia humanitaria de emergencia, logrando mitigar el impacto de la tragedia en la comunidad afectada con más de 114.000 beneficiarios. Implementamos la Estrategia Nacional de la Cruz Roja colombiana para la asistencia a la población migrante, llegando a más de 3.200.000 personas con más de 5 millones de servicios prestados a las comunidades apartadas, con acciones de salud, protección, PBF, agua, sanamiento e higiene, así como integración y desarrollo. El 2020 trajo consigo la peor pandemia de la que tengamos recuerdo. Desde la Cruz Roja colombiana llegamos a cada extremo del país, llevando más de 1.400.000 kits de asistencia humanitaria, brigadas de salud, medios de vida, agua y saneamiento e implementamos un programa de fortalecimiento a todas nuestras seccionales, logrando más de 2.300.000 beneficiarios y 270 centros hospitalarios fortalecidos. Los huracanes Iota y Eta arrasaron con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dejando a su paso miles de personas con necesidades inmediatas, que la Cruz Roja colombiana atendió a través de siete líneas de intervención en gestión integral de salud, asistencia humanitaria de emergencias, acciones de protección, recuperación e infraestructura, vivienda, educación y construcción de conocimientos comunitarios, logrando así beneficiar a más de 4.200 personas. Disturbios, bloqueos y manifestaciones provocadas por el Paro Nacional del 2021 generaron heridos, muertos y desabastecimientos en el territorio. La Cruz Roja colombiana realizó las labores de acompañamiento con más de 100 caravanas humanitarias apoyando a la misión médica, alcanzando a más de 1.600 beneficiarios. La temporada de lluvias provocó inundaciones, deslizamientos y cientos de damnificados, que perdieron sus hogares. Como Cruz Roja colombiana, desplegamos una respuesta sin precedentes, llegando a más de 408.000 personas a través de la campaña Haz un clic por la vida, que activó la solidaridad de los colombianos, logrando recaudar más de 23.000 millones de pesos, que le devolvieron la tranquilidad a las comunidades más afectadas. Esto es una voz de agradecimiento a cada persona que ha puesto su grano de arena, aportando al crecimiento de la Cruz Roja colombiana. A cada voluntario, colaborador, directivo y persona del común, con quienes logramos ayudar durante estos seis años a más de 24 millones de personas que necesitaron de nuestra ayuda, porque entre todos seguiremos construyendo un nuevo capítulo en esta historia. Somos Cruz Roja. ¡Gracias!